Estimamos que 1.500 soldados adicionales fueron desplegados en Rusia, lo que lleva a unos 3.000 militares actualmente en el país, declararon autoridades surcoreanas tras un encuentro con el Servicio de Inteligencia Nacional. Además, agregaron que el planeado despliegue de unos 10.000 soldados de Corea del Norte deberá estar concluido para diciembre. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. La prensa estatal norcoreana no se ha pronunciado sobre el supuesto envío de tropas, que Rusia tampoco ha confirmado. Corea del Sur ha insistido en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin. La prensa ucraniana citó el martes al presidente Volodymyr Zelensky, diciendo que dos brigadas norcoreanas, con hasta 6.000 soldados cada una, recibirían un buen entrenamiento en Rusia.